Good evening, class, probando sonido. Ay, ¿por qué se callaron de repente? Hi, miss. Ay, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estaba probando sonido, a ver si me escucha. Ok. Un poco cortado, Herbert, déjeme decir. Muy bien. Es que eso estoy probando ahorita, a ver si me estás escuchando bien o bien. ¿Y a mí cómo me escucha? A usted se lo lleven claro. Good, miss. Good. Ok. Ok. Sí, porque parece que hay una interferencia. Solo que no sabía si era desde mi computadora. María Magdalena como que se le cayó la cámara. Ah, bueno. Ahí está. Andaba buscando un lapicero, miss. Ah, ok. Yo pensé que se le había borrado. Se le había caído ahí la cámara, ¿verdad? Ok, perfecto. Bienvenida de nuevo. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy vamos a tener una cosa pues que no hacemos en todos los módulos, pero me gustaría que avancemos en la plataforma. Así que me voy a poner a trabajar con ustedes en la plataforma el día de hoy y me gustaría que ustedes se vayan poniendo a trabajar como así a la par mía para que podamos avanzar, ¿verdad? Porque nos están pidiendo de que la plataforma la terminen antes de lo esperado. Así que les voy a dar ahí, vamos a ir trabajando together y les voy a dar una ayuda, para no decir otra cosa, una ayuda con las respuestas de la plataforma. Así que vamos a dejar un momentito ahí, tal vez unos 20 minutos para avanzar lo más que podamos en la plataforma. Ustedes copian esas preguntas, esas respuestas. Ténganlas, si quieren, en el mismo momento la van haciendo en la plataforma para que no nos dé problema. Les digo porque ya he hecho esto en otros grupos donde les piden que la plataforma se termine rápido y a veces yo les quiero ayudar, pero los estudiantes siguen sin trabajarlo. Y entonces, pues, de nada sirve, ¿verdad? Que yo esté haciendo esto y que ustedes no estén avanzando en lo que deberían avanzar, ¿verdad? Así que ya en un momentito, cuando ya la mayoría se nos haya incorporado, esperaría yo que la mayoría esté hoy en la clase para que podamos trabajar en ello, ¿verdad? Bueno, vamos a ir iniciando con... Deme un segundo, deme un segundo. Ok, so we're gonna continue here. And we're gonna start with the attendance for today, ¿ok? Vamos a empezar con la asistencia del día. Hola, Miss. Hola. Dígame, hello, hello, hello. Este, una pregunta. Este, sería bueno saber cuántos ya terminaron la plataforma porque en el caso mío ya lo terminé y también el examen. Sí. Ok, voy a revisar. Voy a revisar las notas, a ver si me deja la plataforma ingresar porque a veces se pone un poquito lenta. Y si no, aquí me debería aparecer cuánto están más o menos sus notas. A ver, ustedes son el grupo. Vamos a ver, este es el grupo de ustedes. Vamos a ver las notas aquí cómo aparecen. Ok, no está actualizado acá, pero en la plataforma siempre está actualizado. Así que ya voy a revisar en la plataforma y voy a ver ahí las notas que me aparecen de ustedes para que, para que podamos ver a ver quién les está haciendo falta. O, 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 o. Déjenme un ratito aquí. Ok, Clenda, thank you for letting me know. Para ver a quiénes les hace, miren, de verdad, les pido disculpas con antelación que hoy ando un poquito perdida porque estoy incapacitada por mi graña, ¿verdad? Y ayer no estaba mal, pero ahora estoy mal de nuevo. Entonces, a veces como que la realidad no es la realidad y me pierdo un poquito. Así que si se escuchan que se me lengua la traba es porque ando un poco intentando. Y, o sea, esta cosa de los auriculares. Sí, sí, entendemos, miss. Y yo ayer la vi, la vi que todavía andaba algo mal. No la vi bien. Sí, sí, ahorita me siento como aturdida. No sé si me entienden como aturdida, no muy en la realidad. Pero bueno, estamos haciendo el ánimo, ¿verdad? Sí, como un poco perdida. Sí, sí, me siento perdida. Muy fuerte han de ser, muy fuerte han de ser. Sí, bastante fuerte. De hecho, los auriculares me hacen como esa presión en la cabeza, ¿verdad? Pero bueno, vamos a intentar hacer... Tome agua, miss. No, uf, mírame. Este es el segundo, Ian, ahorita. Pero ahí estamos, ahí estamos. Vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Y esperemos que el fin de semana también me ayude a descansar y a irme mejorando un poquito más, ¿verdad? Bueno, voy a empezar con la asistencia. Ya después pasamos de una vez al control que les estoy diciendo porque así tenemos que avanzar con lo del módulo. Tenemos que avanzar los ejercicios porque nos los están pidiendo para antes. Así que, bueno, ya me cargo la plataforma. Qué bueno, en lo que les paso la asistencia. Bien. Alicia Pérez Gavidia. Presente, presente. Ana Cristina Peña de Paz. Presente. Andrea Marcela Mejía Rivas. Presente. Carlos Oswaldo Ulloa Peraza. Presente. Claudia Yasmín Najarro Rivera. No está Claudia. Dayana Abigail Alvarado Rosales. Presente. Dinora Isabel Velázquez Mendoza. Presente. Eda Margarita Flores Martínez. No está, Eda. Esperanza Isabel Vídez Barrera. Presente. Riquelmi Ezequiel Ventura Chacón. ¿Está Riquelmi? Sí, ¿verdad? De problemas con el audio, creo, Riquelmi, pero sí lo vi. Glenda Lizette Guzmán Morán. Está oyente. Gustavo Alexander Galvez Palacios. Good evening, Miss. I'm not here. Aite Elizabeth Castro del Cid. Presente. Herbert Manuel Alpin, Quintanilla Platero. I'm here. Irma Yamilet Sánchez Varela. Presente. Kevin Eduardo Flores Sánchez. ¿Está Kevin? María Magdalena Méndez Méndez. Sí. María Magdalena. Estaba aquí hace poquito. Se me desconectó. María Mercedes Valencia de Padilla. Presente, Miss. Miguel Antonio Rodríguez Rosales. Presente, Miss. Nancy Fidelina Rivas Granados. Presente. Nelson Eduardo Alfaro Roque. Noé Ezequiel Rivera Medrano. Presente, Miss. Rina Margarita Arana de Serrano. Presente, Miss. Roxana Gabriela Santa María González. Presente, Miss. Saúl Alejandro Alvarado Vidal. Presente. Stephanie Brendalí Vázquez Méndez. I'm here, Miss. Perfect. A ver, solo voy a repasar quienes no estaban. Carlos Oswaldo. Claudia Yasmin. Eda Margarita. Yes, Miss. Kevin Eduardo. Solo ellos. Ok, perfecto. Let's continue. Ok, como les decía. Bueno, incluso a mí. Miss. Dígame. Tengo problemas con mi internos. O sea, me imagino que pasó asistencia, ¿verdad? Sí, sí, pero le puse. Nada más que me extrañó no haberla visto. Ajá, pero ahorita me conecté del cel. Ok, perfecto. Thank you, María. Thank you. Bueno, les decía. De hecho, a mí ayer en una consulta médica me dijeron que tengo que dejar de trabajar en las noches. Que ya no es normal, pues, la carga de trabajo que tengo. Pero a ustedes siempre. Solo me prohibieron el trabajo que tengo de 8 a 10 de la noche. Que es donde termino 10 y media. Entonces, dicen que después de ver la pantalla, la luz de la pantalla de la computadora, mi cerebro no se puede dormir. Hasta como dentro de una hora. Entonces, termino durmiéndome como a las 12 de la noche. Y después de despertarme muy de madrugada. Entonces, es como que estoy haciendo una distorsión en mi cabeza. Así que, por recomendación del doctor, tengo que dejar uno de tantos trabajos, ¿verdad? Así que, ustedes no serán. Pero el otro grupo, muy probablemente, sí lo voy a tener que dejar por salud. ¿Y sabe qué es lo bueno? ¿Qué? ¿Sabe qué es lo bueno, Miss? ¿Qué? Que siempre nos va a seguir teniendo como alumnos. Eso sí, porque el de 7 a 8, ese no me prohibieron. Me dijeron, o sea, si usted termina de trabajar a las 8, a las 9, ya su cerebro ya se ha acoplado y ya puedo ir a dormir. Pero en el que termino de trabajar a las 10 y media, así que, ni modo. Habrá que renunciar a algo para, pues, no molestarse la salud, que es lo principal, ¿verdad? Bueno. Sí, sé, sé, sé. Tengo que, tengo que. Eso dice el doctor. Ni modo, la salud es lo primero. Bueno. We're going to continue with today's class. And we're going to continue with the conversations we have had. De hecho, ya tendríamos que ir finalizando la sección 4. El día de ahora voy a ver si finalizamos sección 4 y sección, sección 4 hoy. A ver si podemos trabajarle un poquito. Y mañana vamos a ver si trabajamos sección 5 para tener terminada la plataforma antes de la próxima semana. Y se van a ver los ejercicios aquí en clase. Así que no me, no, no sería como no. No me ha quedado tiempo, ¿verdad? Porque lo podemos hacer aquí, together, in class. Ok. So, vamos a ver acá. Ustedes, ya la mayoría, o díganme si hay alguien que no ha terminado sección 3. La sección 3, que alguien no la haya terminado. El midterm, ¿ya lo hicieron? ¿El examen intermedio que está después de la sección 3? Yes, maestra. Sí, maestra. Ok, ok. Entonces vamos con la sección 4, ¿verdad? Y creo que sería la que estamos todos ahorita. We're all together there. Ok, let me see. El primer ejercicio. So, we have one, two, three exercises. No, eso no es nada del otro mundo. Si ya lo hicieron, pues ya lo van a tener ahí. Vamos a ver. So, dice, instructions. Complete the conversation with some or any. Well, we have lots of potatoes. Let's make some or any. Some. Correct. The next one says. Ok, do we have margines? What do you think it is? Any or some? Any. Any. Para preguntas va más any, ¿verdad? No. We need to buy. Para afirmativo, ¿cuál sería la respuesta? Some. Ayer lo dijo en la reunión, en la clase. Yes. Y se me quedó bien. Bien, bien, bien. Eso significa que estamos bien. Que dice acá. Miss, tengo una pregunta. ¿Por qué mi progreso va tan bajo? Si yo ya terminé la plataforma. Pues no sé. No me deja ver esto aquí en. Me pide descargar la imagen. No sé si la puede mandar a WhatsApp. Porfa, please. No. We need to buy some. We need onions too. Any or some. Some. We need some onions too. Correct. Oye, dime un segundo. ¿Qué pasó aquí? Si yo la pronunciación es la que me está afectando. Me espero bastante. La pronunciación. De todo, de todo. Es que miren, ya le voy a explicar más o menos por qué es que la pronunciación cuesta más. Ya se van a dar cuenta. Ok. I don't want onions. Es negativo. ¿So sería? Any. Any, of course. Amanda, let's get. Celery. Some. Some. Celery. Ok. No, I don't want. Any. Any celery. In my potato salad. But let's put. Some. Some. Some apples in it. ¿Ya se han dado cuenta lo ricas que son las manzanas en ensalada? O sea, es una cosa. Super rico. Super rico. No sé. Le da otro sabor a la ensalada por completo. Igual que el elotito dulce, ¿verdad? Uf. En el arroz es bien rico. Yeah. Ok, miren. Ahí ya tenemos eso. Entonces, vamos a hacer la siguiente. We're going to continue with this one. Bueno, acá es de ordenar las oraciones. Voy a probar esa ensalada. Sí, sí. Las ensaladas que son. Espérenme. Ya lo compartí en el grupo. ¿A qué horas lo compartió? ¿O me lo mandó a mí? ¿Está seguro que ese mí soy yo? Porque no aparece nada. Miss, ya se lo mandé a usted al personal, no en el grupo. Creo que no fue a mí. Yo soy 7268. Ok, voy a verificar. Porque no me ha caído nada. Ahí le mandé un mensaje al grupo que dice que esa soy yo. Miss, comparto las pantallas. ¿Para? O las respuestas. Ahí en el grupo, no. De ese. No, no, no. Vamos a hacerlo aquí together. Pero gracias, Herbert. Ok. Si quiere hacerlo, hágalo. Pero igual. Mire, acá ya está completo. I hardly ever eat snacks. Eso ya lo vamos a ver. Y es porque los adverbios de frecuencia se escriben en medio del sujeto y el verbo. Que es un tema que ya vamos a ver ahorita. Ok. Ok, vamos a hacer el siguiente. Obviamente primero es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto acá? I. I. ¿Verdad? I. ¿Cuál es? Luego tenemos el adverbio de tiempo que sería. Sometimes. Sometimes. ¿Cuál es el verbo? Eat. 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 Ajá. For dinner. For dinner. For pasta. I eat pasta. Pasta. For dinner. For dinner. For dinner. Saben que me prohibieron eso también. Las pastas me las han prohibido. A mí me lo. A mí me lo. A mí me lo agarro como bueno. Sometimes. Eso es lo que sucede. Que sometimes puede ir al inicio, en medio y al final. Sometimes es el único adverbio de frecuencia que no importa el lugar donde vaya. Los demás siempre van así, ¿verdad? Ella va a ver que se lo va a tomar como correcto también. Podría, podría repetirnos la, de una, como una norma, una regla. Se debe de ir el adverbio entre. Sí, 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 sí. No, no, no. No se preocupe. Eso, de hecho, María, ahorita lo voy a, se lo repito. El adverbio va entre el sujeto y el verbo. Ahí va. En medio. Gracias. Pero igual ahorita ya voy a repetirlo y le voy a explicar a profundidad los adverbios y todo eso, ¿ok? Ok. Ahorita solo como un review. Ok. I. Aquí, ¿cuál sería el adverbio de frecuencia? Often. I often. ¿Cuál es? Have. 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 Dinner. 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 With my family. My family. With my family. In my family. Ahí está. Vaya, enviémoslo. A ver si nos da problema. Vaya, no, 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 no. Excelente. Un segundito. Ahí está. El siguiente. Ahí está. Y el último sería este, ¿verdad? Bye. Está muy bien. Vamos con el last exercise. size de la sección 4 ya con esto yo supondría yo aquí en mi cabecita y ustedes ya con esto van a tener finalizar la sección 4 verdad bien tenemos una lectura que habla de comer por la buena suerte dice eating for good luck on new year's day many people eat special food for good luck in the new year dígame Miguel no eso más que todo que esa cena era o más bien dicho era de todas las tradiciones que se tienen para comer durante la noche de año viejo y año nuevo alguna gente piensa lo de las uvas verdad eso es más común en latinoamérica de lo de las uvas de comer uvas yes y también la ropa de color que se ponen y todas esas cosas que practican la maleta arrastrar una maleta arrastrar una maleta yo puedo arrastrar la maleta por todo el bloque pero si no tengo dinero para viajar no voy a viajar right ahí es la cosa bueno yo prefiero aplicarle el dinero porque si hay dinero después todo lo demás viene verdad si tengo dinero voy a viajar bueno la siguiente dice aquí some chinese people eat tangerines tangerines vendría siendo como un mandarina pero también se puede decir clementines dicen tangerines o dicen clementines así se le conoce la mandarina tangerines are round round foods and and begin again like years son redondos y vuelven terminan y empiezan como un año in a jewish costume to eat apples with honey for a sweet new year que ganas me acaban de dar de unas manzanas con miel my god qué casualidad hablando de manzanas para ensalada y aparecen como festejo de año nuevo ahí tengo una manzanita que estoy viendo enfrente y arriba hay mantequilla de maní como que ya va no va a ser justicia greeks eat basilopita basilopita bread with a coin inside everyone tries to find the coin for luck and money in the new year mire que interesante hay que encontrar la moneda en el pan y qué tal embarazo no eda no esas cosas no ni ni la dónde está espérame me voy a persiguiar madera ay no no me ande diciendo esas cosas eda oye no pero no lo creo lo dudo muchísimo tendría que ser uff ya sería casi como el caso de la biblia que yo quede embarazada bueno vamos aquí to find the coin for good luck and money in the new year in spain and some latinoamerican countries bueno que le decía verdad people eat 12 grapes at midnight on new year's eve one grape for good luck in each month of the new year ah mire por eso es que son 12 12 uva verdad porque son una por cada para buena suerte de cada mes verdad on new year's day in japan people eat mochi rice cakes for a strange in the new year miren en japón les encanta el arroz o sea les fascina son americans from southern states eat black eyed peas eso se llama una banda de música black eyed peas black eyed peas así se le dicen a ese tipo de comida porque en eeuu es muy común encontrar estas bolsas de no sé cómo se llaman en español pero son estos como son unas cositas verdes que son como dulcitas que pueden ir en saladas en arroz en todo panzas no son unas verdesitas aceitonas no petipo espérenme ya les puedo enseñar pero le dicen pero le dicen black eyed peas alberjas porque ya le voy a ver porque le dicen y pues inversar en los cantantes ¿carpasos? miren 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 son como frijoles in spanish guisantes la alberja para nosotros guisantes alberja la alberja lo guisantes esas cositas así se ven más o menos son como frijoles pero son verdes estos ah no una variedad de frijol allá es muy común es muy 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 común pero le dicen black eyed peas peas son esos de guisantes así pero black eyed es ojo negro entonces se llaman guisantes de ojo negro como las chilipucas no sé es una variedad de leguminosa por ahí ajá pero lo que hacen es que las venden en bolsas grandes y las congelan para tenerlas cuando van a hacer comida solo las descongelan y las ponen en la comida pero como es muy común que cuando uno tiene un ojo negro o un golpe uno agarra esas bolsas y se las pone en el golpe porque desinflama porque está congelado entonces por eso se les conoce como black eyed peas pues guisantes de ojos negros pero no es porque en realidad tengan ojos negros verdad ok let me continue here tenemos la lectura van aprendiendo de la lectura ok black eyed peas end rise with colored greens the black eyed peas are like coins o sea esos son como moneditas dice and the greens are like dollars miren todo por el dinero todo por el dinero ok let's see here some chinese people eat tangerines tangerines are round sweet or acid round round redondas como los años ácida como los años mire a veces si los años son ácidos me comprendo lo que me quiso decir siguiente some jewish people eat apples swiss honey 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 or sweet here greeks eat basilopita bread with a a a a a a a coin a coin inside coin una moneda imagínense comiéndose el pan para encontrar la moneda primero lo haría pedacito pedacito que tal me trago la moneda bien bonita sí in people eat 12 grapes spain 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 the japanese eat rice 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 cakes some americans some americans eat black eyed peas black eyed peas are like coins coins enviamos yes everything is correct so number one will be round number two will be honey three a coin four spain five rice 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 and six coins coins ok estamos bien ahí todos tienen eso ya ya o sea que yo reviso notas y me voy a encontrar con que ustedes ya terminaron hasta la sección cuatro y mañana revisaríamos la sección cinco de hecho aquí me meto al administrador de estudiantes libro de calificaciones y ya les digo que me aparece de ustedes me aparece que Alicia me le falta la sección cuatro la tiene el 67% y la sección cinco también Ana Cristina me aparece con plataforma finalizada Andrea Marcela también Carlos Osvaldo va algo atrasadito Claudia Yasmin oh my god Claudia Yasmin me tiene nota de 75 en la unidad tres la unidad cuatro no la ha empezado la unidad cinco tampoco por ende Diana aparece con plataforma finalizada Dinora plataforma finalizada Edda Margarita me aparece ahorita hasta la tarea cuatro cinco solo me le falta el examen final parece Edda Esperanza Vides me aparece ya con un total de 98 Glenda con un total de 100 Gustavo me aparece al 59% porque me le hace falta el examen final nada más Edda ya finalizó plataforma Herpet ya finalizó plataforma Irma me falta que termine la sección cinco y el examen final pero es ahí donde estamos todos mañana mañana sí ya tendríamos que haber finalizado todo Kevin lo mismo María Magdalena me parece como que ya finalizó solo que me le hace falta unos puntitos del examen final María Mercedes ahora lo completo solamente un punto me falta ok Miguel Antonio también ya finalizó como estoy yo creo que también finalizada sí 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 finalizó dice bien voy a ver acá Nancy finalizó Nelson finalizó Noé Sequiel finalizó Riquelmi me hace falta la tarea cinco nada más y el examen final de ahí finalizó Rina ya finalizó Roxana Saúl también ya finalizó y Brenda también ya finalizó ok bueno está bien significa que la mayoría va trabajando a tiempo y va finalizando ok that's good that's good perfect do you have questions terminó claro que sí terminó no sé por qué pero su internet como que está dando bastante problemitas el día de hoy yes or no Herbert verdad como que tiene interferencia en su audio verdad ustedes también escuchan así con interferencia si gusta Herbert puede apagar su cámara por hoy para que su internet se enfoque en su voz y así no le consuma tanto ok puede apagar su cámara no hay problema I understand ok we're gonna see a conversation right here and we have a conversation about the foods around the world y este es uno un poco peculiar porque dice pescado para el desayuno si está raro comer pescado para el desayuno hi everyone in this class you'll learn about common breakfast foods in different countries additionally you'll practice a conversation which illustrates some cultural differences in food let's get started by learning what people in the US Japan and Mexico eat for breakfast what do you have for breakfast the US eggs bacon toast with butter orange juice coffee jam jelly Japan fish rice soup pickles green tea Mexico eggs beans tortillas fresh fruit sweet bread coffee with milk so what do you have for breakfast next what I would like for you to do is to listen to a conversation which illustrates this topic let's listen and practice fish for breakfast let's have breakfast together on Sunday okay come to my house my family always has a Japanese style breakfast on Sundays really what do you have we usually have fish rice and soup fish for breakfast that's interesting sometimes we have a salad too and we always have green tea well I never eat fish for breakfast but I like to try new things okay let's see let's have breakfast together on Sunday okay come to my house my family always has a Japanese style breakfast on Sundays really what do you have para quienes me preguntaban ayer que si no era have escuchemos como lo dicen ellas sometimes we have a salad have and we always have green tea veamos and soup fish my family always has a Japanese style breakfast on Sundays really what do you have we usually have fish rice and soup fish for breakfast that's interesting okay bueno lo repito okay really what do you have we usually have fish rice and soup fish for breakfast that's interesting sometimes we have a salad too and we always have green tea well I never eat fish for breakfast but I like to try new things okay I'm gonna send you the audio para que puedan practicarlo let's have breakfast together on Sunday okay come to my house my family always has a Japanese style breakfast on Sundays really what do you have we usually have fish rice and soup fish for breakfast hmm that's interesting sometimes we have a salad too and we always have green tea well I never eat fish for breakfast but I like to try new things okay okay tomen screenshot si pueden alguien mande screenshot del grupo por favor okay kevin yo entiendo ya le pongo su asistencia don't worry si alguien pudiera mandar el eso porque yo no tengo el whatsapp aquí okay excellent thank you very much appreciated para que vayamos a practicar los grupos van de varias personas pero son para que practiquemos glenda yo no sé si glenda ya está full participando acá yes miss y está en los dispositivos siempre si para poder enviarle a un grupo nada más bye ahí estamos vamos a practicar let's go and practice nos permite compartir ya está habilitada la opción y Gracias. A todos les llegó la invitación, veo que está aquí todavía Noé y Herbert. Gracias. 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 Hola, hola. Mira, hola, hola. Ola, hola, hola, hola. lo estoy escuchando con bastante interferencia, yo creo que me estaba dando bastante interferencia al internet, verdad si, ahora ya le escribí en el grupo personal perdón, pero no quiero sacar más las notas lo voy a tratar de ingresar una vez más a la sala 5, si no lo da entonces se queda aquí ya en la principal Yamilet Sánchez dice aquí hello hola miss hello no sé si le habían explicado de mi caso no, dígame creo que la semana pasada o esta, me llamaron y me, bueno yo no me había estado conectando pues porque empecé a trabajar, verdad, voy de acá de metro hacia los planes entonces se me dificultó un poquito pues porque voy a veces voy en el bus y todo eso ajá, entonces no puedo como y llevar como micrófono encendido y mi cámara vea y me dijo la muchacha que le iba le iba a decir a usted que me conectara nada más como como oyente que no había no había problema ¿cuál es su nombre completo? Irma Yamilet Sánchez Varela ah ok, bueno pero gracias igual por comentarme si quiere apague siempre su audio y así y sea solo del listener, eso está bien ok gracias thank you thank you thank you gracias 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 denme un segundo que me están hablando mi jefe, ya hablo con ustedes ok, please de acuerdo Miss this meeting is being recorded Nelson y Kevin la sala me sacó ay sorry pero ya se te faltaban como dos entonces creo que no solo a mí me ha dado problemas hoy la no, también me sacó estaba practicando y de repente me sacó a mí me sacó como cuatro veces vieron que me molesta Alicia nos sacó y yo en otra sala creo que me metí pero no aquí estamos ya ok, me alegra que no soy el único las lluvias el inter está muy recargado no aprendo yo que no aprende nadie ha caído grande uy chica lo siento lo siento eso es lo que mi corazón dicta somos solidarios se salió y nos salimos todos está bueno un grupo bien salido ah me gusta el apoyo gracias sólido y tan solidario que la mismo a ver si no me saca mejor voy a poner más lento yo estoy teniendo bastante problema con mi inter también yo creo que es la plataforma yo también miren van a perdonar por lo que les voy a decir pero yo dije ojalá se les caiga a todos pues aquí estamos en el que se le cayó a la miss porque ya no nos pasó y ya no sacó es que les estoy diciendo ahí está poniendo un mensaje esto la miss también yo decía que se les molestara a todos la miss dijo que estaban llamando por eso estamos esperando no podía ser el único en la en la clase así que mis deseos se volvieron realidad egoísta no egoísta es ustedes que querían decir la clase nunca había conocido a una persona con tanto egoísmo dentro de su ser hello 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 gracias por esperarme muchas gracias por la espera estábamos en el debate mis yo les digo a ellos de que yo porque me está fallando el internet les dije de que ojalá se les arruine a todos y a todos dicen que están poniendo queja que les arruinó y dicen que soy egoísta yo les digo que los justos son ellos porque ellos quieren aprender y me quieren dar a mi afuera pero le decimos somos solidarios y por eso nos salimos todos para cumplir su deseo oígale oígale quizá la plataforma está fallando porque aquí estaba mencionando que todos tuvieron problemas pero fíjense que yo no yo tampoco ajá yo creo que tal vez la compañía de ustedes no seas malo a mí a mí tampoco tuvimos problemas porque a mí no me dio ningún problema yo uso la mejor compañía Movistar bueno no la ven la cámara no me sirve es Movistar ese es el detalle que es Movistar es ahí el detalle por lo que le está fallando no yo soy supervisor de ventas ayúdenme en vez de decirme que quieren planes no hombre de ahí hubiera empezado que vamos a encontrar al final bueno si yo sigo trabajando en línea vamos a contratar del de Starlink si de verdad sirve utilicen internet satelital ¿verdad? ajá eso vamos a hacer el de Elon Musk a ver si de verdad sirve a ver si de verdad así que así como dice él que sirve sirve ¿verdad? bueno vamos a ver funciona funciona vamos a comprobarlo y ahorita van a empezar vamos a ver unos desayunos alrededor del mundo y quiero que me digan a ver de qué país creen ustedes que son empezamos acá miren tenemos aquí what it is ah sorry dice rice boiled fish miso soup so rice this is the rice japan 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 es lo que veíamos en la conversación ¿verdad? esa es de taiwán ¿cómo se dice? what it is toasted baguette with ham honey butter and nutella ¿frange? americano es frange es correct es frange es calomé yes baguette hasta eso lo dice todo ¿verdad? baguette oui mademoiselle oui ex toast bacon sausage pancakes mexican americana 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 united states este miren este a mí es el que más me gusta cuando lo veo yo me quedo qué rico se ve ese desayuno blanco no salen por ahí las pupusas mexican mexican no no aquí dice full english breakfast es una mezcla mis inglaterra inglaterra exactly es inglés por eso dice english breakfast miren son unos frijolitos blancos un huevito unos mushrooms champiñones miren yo amo los champiñones un tomatito qué rico se ve eso ¿verdad? a mí también me encantan aquí dice scottish breakfast fried egg baked bacon el bacon es ¿cómo dice? horneado no es frito sausage links son estos de acá que ven así black pudding un pudding negro butter toast tostadas con mantequilla baked beans frijoles horneados tea and tatties cones que yo creo que esos tatties cones son estos de acá no sé ¿qué crees que es esto? ¿escocia? escocia aquí lo dice muy bien es scottish veamos este a ver si lo adivinan mmm seguros este es butter salty cheese assorted of meat chicken avocado salad eggs and beans méxico no argentina es sudamérica de hecho le quité el nombre al inicio porque ya con el el nombre bueno está por sudamérica eso es cierto pero no es de de colombiano colombiano yes es colombia es arepas es la palabra que borré es la palabra que borré porque si decía arepa ya repetí te iba a saltar ¿verdad? ¿cuándo es a paisa? torre salvador salvador aquí les voy a poner una discusión según ustedes ¿cuál es el desayuno típico salvadoreño? este o dos el primero el primero ya ahí está el debate ya ahí está el debate los dicen los dos otros dicen pupusa otros dicen el primero ¿qué piensas? a ambos la pupusa es que es que miren mis el primero el lunes el segundo el martes el tercero otra vez así tiene que ser el primero porque cualquiera lo cocina ay miren si es que el primero porque cosas esas van a cualquier hora ustedes yo no sé ustedes pero para mí puede ser desayuno almuerzo puede ser desayuno puede ser intermedio puede ser almuerzo puede ser intermedio puede ser cena para mí casi de almuerzo no se las ando consumiendo mucho pero de ahí para todo de boca no sirve de boca yo no sé que sirve no de boca no sirve de boca no sirve ay qué buen cierre me hizo una gran hambre con gran hambre la que van a terminar sí porque ni he cenado pero bueno voy a agarrar con ganas la comida imagínense ustedes que ahorita después de la clase van a cenar y eso es lo que me dice el doctor a mí yo después de la clase voy a dar otra clase sí mis tiene razón tristemente no he cenado mis no no he cenado hasta ahorita me voy acordando y me quedé ay por eso es que siento ácido a la boca ay no un par de pupusitas mis lo peor es que aquí donde estoy yo para encontrar unas pupusitas ay así que vamos a hacer un sándwich con jamón un secreto mis un secreto que a mí me dieron cuando tomo medicina fuerte como manzana y eso me lo quita rápido la acidez no cuando yo tomo medicina fuerte como manzana es que cuando yo por ejemplo yo ahorita tengo un montón de medicina que ni sé cómo se llaman esas cosas ya entonces a mí me queda un sabor en la boca todo ácido y ya cuando hablo ya vuelvo a farmacia se han dado cuenta que a usted le sale el olor a farmacia cada una de las tías con un vaso de agua y sí y mire agua estoy tomando un montón pero pero no me da justicia así que ya ve estoy pensando que voy a para que se me quite ese sabor todo amargo bueno vamos a continuar ya solo quiero cerrar con esto con los adversos frecuencia porque era lo que mencionaba verdad los adversos de frecuencia nos ayudan a entender la frecuencia con que algo pase por ejemplo always es siempre usually o usualmente often es a ver often es como frecuentemente sometimes es a veces hardly ever es casi nunca y never es nunca ok eso serían los adversos frecuencia los puse orden organizado desde el que es más frecuencia hasta el que es menos frecuencia dígame Gustavo tell me generally generally y frequently sí también están aquí no los he puesto pero yes generally and frequently lo que pasa es que frequently viene casi aquí como usually ¿verdad? often por aquí lo ubicaría yo en medio de estos dos y generally también ¿verdad? generalmente ya está como por esta parte por esta línea pero principalmente estas son las frecuencias siempre usualmente frecuentemente a veces casi nunca nunca ¿verdad? ahora lo que quiero que entiendan es que el adverbio frecuencia la adverbio frecuencia siempre va a ir entre el verbo que es este y el sujeto va en medio de los dos a excepción y única excepción de usual ese es el único que es la excepción ¿por qué usual es la excepción? porque usually significa usualmente no sometimes perdón es ay ven que les digo que ando mal de la cabeza señor ayúdame a terminar la noche sometimes es sometimes sometimes puede ir al inicio de la oración puede ir en medio del verbo y el sujeto y puede ir al final entonces yo podría hacer tres tipos de oración con sometimes podría decir sometimes I eat pizza o podría decir I sometimes eat pizza o podría decir I eat pizza sometimes ¿ven? entonces en este caso si no habría ninguna diferencia y es el único para el que no aplica que siempre va en medio de between the subject and the verb but in this case you can have it at the beginning in the middle and at the end of the sentence ¿ok? ¿ok? ¿comprendemos ahí? sí perfect excelente good job bueno vamos a confirmar nada más la asistencia porque tenía un par de personitas que no estaban conectadas al inicio so I want to check that en segundo Carlos ¿no se conectó? ¿se conectó? no Claudia Yasmin Najarro Rivera Kevin Eduardo presently ok ok solo serían ellos ¿verdad? ok thank you very much for being here I have to go because I have another class I will see you tomorrow recuerden que tomorrow tenemos la clase por la que perdimos ok bye 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 take care take care